Ya estamos con Mario Oleger, el expresidente del Banco Central. Gracias por venir, Mario. Bueno, yo decía la pregunta esta, ¿conviene vender o comprar dólares? Depende de lo que quieras hacer. En este momento yo creo que hay una especie de paradoja porque está entrando dinero por la famosa bicicleta, el EBAC, lo que mostraste, pero al mismo tiempo también se está acumulando por otro lado. O sea, el que tiene un horizonte de corto plazo en realidad le conviene vender. El que tiene un horizonte de más largo plazo y quiere ahorrar y quiere encontrar algo que le proteja, está acostumbrado al dólar. Entonces están pasando las dos cosas al mismo tiempo. En general el mercado de cambio es un poco raro lo que está pasando en ese momento porque te dicen que la tasa es libre, el Banco Central acumula reservas, pero al mismo tiempo hay intervención y no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Ahora, el desequilibrio es evidente, digamos, cuando el dólar queda tan atrás de los precios de la economía y de la tasa de interés. Ya lo habíamos visto en algún otro momento, también en la época del kirchnerismo. Me parece la diferencia acá es que está el financiamiento y los dólares que ingresan vía endeudamiento del Estado y ingresos de capitales privados que están financiando esta posibilidad. La pregunta es cuánto tiempo más esto es sostenible. Mira, hay una situación en la Argentina que en este momento es posible que no la estamos entendiendo bien, que es la famosa historia de la enfermedad holandesa, del Dax de Cis, de que tiene sectores como el sector de la soja, el sector agroindustrial, que son muy eficientes y esas tasas de cambio funcionan bien. Y tiene sectores que esas tasas de cambio no le permiten desarrollarse, no le permiten exportar, no le permiten tener el crecimiento necesario. Entonces, ese es un problema que se conoce y acá en la realidad es que la tasa de cambio no está ni cara ni barata, depende para quién. El problema es que vos estás planteando un problema de promedio. En promedio probablemente no está bien para nadie, pero ese problema específico de que probablemente estemos empezando a tener una dualidad en cuanto a la tasa de cambio, todavía nadie lo ha tratado y ver qué se puede hacer. Pero es completamente claro de que la misma tasa de cambio no es la propiedad para todo. Entonces, en ese caso, pasa lo que estás diciendo. Vos en su momento asesoraste o diste algunos consejos a Scioli en su momento en campaña y después el año pasado dijiste, bueno, la verdad que cualquiera que hubiese llegado tendría que haber hecho más o menos lo que hizo Mauricio Macri. Es decir, defendiste el gradualismo. ¿Consideras que el gobierno efectivamente sigue bien orientado en su política económica? Yo creo que sí, creo que la dirección es absolutamente correcta. Eso no quiere decir que cada cosa que se hace esté correcta, pero la dirección es correcta porque básicamente lo que se está tratando, yo creo en este momento, es de evitar que el único mecanismo que nos quede para ganar competitividad sea la tasa de cambio, como siempre. La devaluación. Sí, la devaluación. Que sea a través del mercado cambiario. Que hay que ganar competitividad, hay que ganar eficiencia a través de una mejora en la tecnología, en los sistemas. Y para eso no hay otra alternativa que la inversión. Hace falta mejorar las condiciones para la inversión. No solamente la inversión extranjera, pero también la inversión extranjera y la inversión local. Y no podés mejorar las condiciones para la inversión si tenés un lío tremendo en la sociedad, ¿no es cierto? Si no tenés un poco de paz social y un poco de orden en el sistema, no vas a conseguir una inversión por más que haya rentabilidad. El inversor es cobarde siempre. Eso es cierto. Entonces yo creo que lo que se está haciendo se lo puede ver en ese contexto. Se está tratando de invertir en este momento en paz social para que podamos tener inversión real y para que podamos mejorar la capacidad de competir sin tener que volver siempre a la tasa de cambio. Eso es algo que se puede hacer un tiempo. No se puede hacer por mucho tiempo, pero se puede hacer un tiempo. Y en ese sentido creo que la deuda argentina es importante pero es sostenible en el corto plazo. Y ese corto plazo se lo puede utilizar para ir gradualmente mejorando la estructura del presupuesto. Hacerlo desde una vez para haber, por ejemplo, cortado todas las transferencias sociales. Te iba a bajar el déficit, pero te iba a crear una situación en la cual no ibas a poder atraer la inversión. A ver, puesto en otros términos, vos estás diciendo que este desequilibrio en el sector externo, el desequilibrio fiscal, se puede, mientras tengamos financiamiento, sobrellevar, pero no es para siempre. ¿Cuánto tiempo tiene Macri para ir achicando estos fuertes desequilibrios que tiene la economía argentina? Mirá, no tiene todo el tiempo del mundo, pero tiene un horizonte un poco más largo de lo que parece. Porque, a menos que haya lo que le llaman los cines negros, a menos que de repente tengamos un cambio muy brusco en las condiciones financieras internacionales, hoy en día tenés acceso al crédito. Uno de los factores que hay que insistir es de que si vos utilizás crédito o endeudamiento para invertir en infraestructura, para invertir en algo que te aumenta la productividad, que te aumenta la capacidad del sector privado de generar riqueza, si vos invertís en eso, la tasa de interés, que hoy en día es muy baja, está justificada. No es cierto que hay una bola de nieve que se va aumentando. Es cierto que hay una bola de nieve, pero esa bola de nieve se puede financiar si has utilizado esos recursos para crear capacidad productiva. Vos no ves de acá, el 2019, puede haber un cisne negro, puede haber algo que aparezca, pero si no apareciera ese hecho inesperado, vos no ves que se vaya a cortar el financiamiento para la Argentina. Yo no lo veo, no creo, al contrario. Creo que en este momento hay muchísimo financiamiento disponible, más de lo que probablemente necesites. Una de las razones fue por la sorpresa que causó el resultado de las elecciones. Vos sabés bien que en economía no pasa nada cuando las cosas son esperadas. Cuando te esperas está todo descontado, no pasa nada. ¿Cuándo pasan las cosas? Cuando hay sorpresas. Y esa sorpresa lo que hizo fue... El triunfo contundente de Macri. Sí, sí. Y eso lo que hizo fue crear muchísimo interés. Ahora, de ahí del interés al movimiento, digamos, todavía hay muchos pasos para dar. Pero creo que sí es posible mantener este esquema un tiempo más mientras acomodan las cosas. Y es cierto que ha aumentado mucho la inversión en infraestructura, es cierto. Parte de eso es porque no tenés los sobreprecios que tenías antes, tenés una mejor asignación de los recursos. Pero parte de eso es porque es parte de la política presupuestaria. Entonces, si vos necesitás aumentar la productividad en el país en forma real, no tenés otra que buscar los instrumentos que te permitan acercar la inversión. Sin inversión no va a haber crecimiento. Vos sabés que hay una discusión en este momento, incluso también dentro del equipo económico y buena parte de los economistas, que dicen que el presidente del Banco Central está teniendo tasas de interés muy elevadas. Lo dijo el otro día acá con José del Río, Alfonso Prat-Gay, que debiera bajar. No tiene sentido una tasa de interés tan elevada si igualmente la inflación este año, en vez de ser 17, va a ser 23 o 24. Y el año que viene, en vez de ser 10%, como dice el Banco Central, tal vez sea 17%. Entonces, ¿para qué tener una tasa de interés tan elevada que genera más atraso cambiario, que golpea al crédito de la economía? No sé cuál es tu visión. Yo creo que el Banco Central tiene muy pocos instrumentos y muy muchos objetivos. Entonces, tiene una serie de problemas en cómo llegar a esos objetivos con los instrumentos que le quedan. El instrumento más importante, obviamente, es la tasa de interés. Y la tasa de interés no se fija en el Banco Central en forma arbitraria. Se fija en un modelo de comportamiento de distintas variables que el Banco Central tiene que controlar. O que tiene que, de alguna manera, tener algún control sobre eso. En ese sentido, yo creo que la tasa de interés no es demasiado alta comparado con la inflación y con lo que sea necesario. Y el Banco Central tiene que ser consistente. Si la política del Banco Central se entra en la SIDO, la de utilizar las tasas de interés para, de esa manera, reducir la inflación. Y la he reducido, porque vos decís, si no va a ser 17, va a ser 23. Pero hace 18 meses se estábamos discutiendo si estaba por arriba o abajo de 40. Entonces, ha caído. Estamos en un nivel alto, pero ha caído. Pero hay un nivel de éxito en eso. Entonces, no se dejan las políticas en el medio cuando han tenido éxito. Yo creo que, en ese sentido, el Banco Central está haciendo un trabajo muy prolijo y muy bueno. De vuelta, es un problema de horizonte. Tampoco podés mantener una tasa de interés real a niveles muy altos durante un periodo muy, muy largo. Pero en un periodo de desinflación, yo creo que es apropiado. Te hago la última. ¿Te sorprendió Macri, de alguna manera, con su triunfo en la última elección y garantizando la gobernabilidad? En algún momento, vos me imagino, como gran parte de los economistas, pensaban que solo el peronismo garantizaba gobernabilidad. No, yo creo que, por ejemplo, los tres aspectos de las leyes que se están tratando en este momento van precisamente al mismo aspecto. Es decir, garantizar la gobernabilidad en forma general, pero particularmente reducir lo que es el famoso costo argentino, reducir las distorsiones que han quedado o que se han acumulado en este país durante muchos años, para de esa manera, de esa forma, hacer la economía argentina más eficiente y hacerla más atractiva. En ese sentido, creo que... No es que me sorprendió, pero creo que está encaminado en la dirección correcta. Mario Obleje, gracias por haber estado esta noche en Madrid de Economía. Gracias.